¿Qué es la realidad de las cosas? Y al vivir un mundo negativo a veces nos dejamos llevar por el ambiente que vivimos y ya rápidamente, aunque usted lo desea ser negativo, ya usted está hablando como toda la gente que habla a nuestro alrededor. ¿Cuántos comprenden lo que yo estoy diciendo el día de hoy? Pero tenemos que entender que en nuestras palabras, la Biblia dice que el poder de la vida y la muerte, en Proverbios 18 dice, se encuentra en nuestra lengua, en nuestra manera que hablamos. Muchos de ustedes están trayendo muerte a su futuro sin darse cuenta cuando hablan. En otras palabras, necesitamos ser cuidadosos de la manera que hablamos. Porque, mis amados, la manera que hablamos, escuchen, a pasar el proceso en el que estamos, con victoria o en derrota. Este cuate cada vez que le preguntaban algo, le decía, cama mala. Él pudo haber dicho otra cosa, pero él decidió escoger qué? Esos minutos para quejarse. Y obviamente su queja se convirtió en qué? En su fracaso. Es verdad. Ahora, el día de hoy yo quiero hablarles, hasta que lo acabo de nombrar ahorita, del proceso que Dios usa, o de los lugares que Dios usa, para que podamos ser, escúcheme, en cierta manera aprobados, purificados, si es la palabra correcta, para poder entonces poseer la promesa que Dios nos ha dado. En otras palabras, cuando usted tiene una promesa de parte de Dios, y muchas veces parece que no llega esa promesa, un anhelo de parte de Dios, levanta la mano, y parece que no llega. No nomás levanta la mano porque lo dije, cuando usted tiene una promesa parecida de esa manera, un anhelo y parece que no está llegando. Cada vez que, la verdad, alguien, mis amados, está por obtener algo que vale la pena, o que desea algo que realmente es importante. Esta persona necesita entender, al igual que tú y yo, que vamos a tener que pasar por un proceso, un proceso. Y eso mismo sucedió cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud en la que se encontraban, por Moisés, mandado por Dios, lo saca, pero tuvo que haber un proceso, y pasaron por el desierto, sí, el anhelo de Dios, es que en menos de 15 días, pues está comprobado que en menos de 15 días, en distancia, ellos pudieran haber llegado a la tierra prometida. Pero tenían que pasar por un proceso, ¿me están entendiendo? Sin embargo, ellos ocasionaron, vean aquí, que su proceso, que debería ser corto, que se convirtiera en un proceso de más de 40 años, aproximadamente. ¿Por qué? Porque no entendieron el propósito del lugar por el cual Dios los estaba llevando. Y hubo varios lugares donde Dios los paró, en varias enseñanzas. Hoy en día, Dios me ha llevado a través de mi vida a lugares donde son muy importantes para mí. Por ejemplo, yo les quiero decir que cuando yo viajo a ver a mi familia, aunque mi familia vive en Texas, escúcheme, yo me cruzo la frontera, a una casa que tenemos en Ciudad Juárez, ya está sola, la usamos como bodega, esposas de la familia, muchos de mis libros están ahí. Y cuando van, voy ahí, voy a la casa, y aunque está sola, me meto ahí, tal vez tiene algunas camas, alguna cosa ahí. Y es muy emocional para mí, llegar a esa casita, a esa casa, porque fue cuando, fue la casa donde yo era un niño. Y hubo momentos en mi niñez tan duros, cuando ustedes tienen momentos así, esos niñez tan duros. Y cuando yo regreso a esa casa, es un tiempo muy emocional, porque me recuerda de todo lo duro que pasé, pero también me recuerda de la fidelidad de Dios. Por eso yo regreso a ese lugar, porque yo quiero que Dios me recuerde de su fidelidad. Y cuando estoy ahí, y voy a esa casa, yo empiezo a alabar el nombre de Dios por la fidelidad de Dios, porque yo pensé que yo iba a estar en esa situación el resto de mi vida. Pero hoy quiero decirles que en un tiempo que se acabó, que yo pude pasar a otra etapa en mi vida. Otro lugar que Dios usa mucho, es cuando estoy de vacaciones cerca de una playa, y en las noches, me voy, le digo a mi mujer, voy a caminar, y ella entendía al principio por qué me salía en la noche a caminar, pero después no comprendió, porque ella sabía que yo lo relacionaba a ese día, cada vez que voy a la playa, y solo volver a la playa, me hace un poco emocionado a mí. ¿Por qué? Porque hubo una etapa cuando yo estaba sufriendo mucho, saliendo de un ministerio, en México, y exactamente cuando pasó eso, yo estuve en una playa, llorando, quebrantado, confundido, preguntándole, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? Pensando que ahora la situación en la que me encontraba, iba a ser permanente, o yo iba a estar ahí por mucho tiempo, y recuerdo claramente como Dios, ahí en la playa, me habló y me dijo, mira, así como vienen las olas, así va a venir otra vez, una oportunidad nueva para ti, una bendición nueva para ti, pero de ahora en adelante van a ser constantes como las olas, y ya nunca se van a parar, y bueno, fue una bendición para mí, ¿me está comprendiendo? Dios usó ese lugar, y lo sigue usando para... Déjenme decirle que todos nos sentimos así a veces, ¿cuándo ustedes a veces se sienten como que están en un lugar que nunca se va a acabar? O sea, un problema económico, o una situación de enfermedad, una situación que le oprime, y dice, ¿cuándo va a acabar esto? O sea, no importa cuánto trato de salir, trato de esforzarme, no salgo de este hueco. ¿Cuántos se encuentran a veces así? Levanten la mano. Quiero ver sus manos, ¿cuántos? Yo creo que muchos de nosotros, pero también yo quiero hablarles algo ya desde ahorita. El lugar donde se encuentran, es solo parte del proceso de Dios para probarle el corazón. Usted ama a Dios, dice que todas las cosas en la palabra de Dios, obran para bien para los que estamos sin Cristo Jesús. Y aún le hicieron un aplauso y un fuerte aplauso, fuerte al Señor. Dice la palabra de Dios, que todo obra para bien. Y este proceso en el que se encuentra, a mí pues dice, ¿cuándo yo salgo de aquí? ¿Cuándo yo voy a ver la promesa? Debe decirle que es solo un proceso. Dios lo va a usar a la larga. ¿Qué palabras? Dios le está mejorando o cambiando el corazón. Esa noche en la playa Dios me cambió el corazón. Esa noche en la playa yo tuve otra percepción de lo que era Dios y de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Entonces yo quiero decirles que es una bendición. ¿Lo comprenden? Ahora, algo también muy importante es que todos necesitamos entender, todos, que esos procesos, vuelvo a repetir, Dios los quiere usar para mejorarnos. La situación en la que tú estás, número uno, no va a ser permanente. Están teniendo su momentáneo. Pero el enemigo nos engaña, haciéndonos pensar que la situación en la que estamos, en el desierto. Él ya se va a pensar a la gente que salió de Egipto, a los israelitas, que el estar en el desierto iba a ser permanente. Y los hacía sentir que nunca iban a lograr tomar la bendición de parte de Dios. Déjame decirles que solo Dios estaba probando el corazón. Ellos decidieron ser necios. Y su necedad fue lo que nos hizo alentar el proceso. Pero Dios quiere darnos lo mejor de la vida, mis amados. Él quiere prosperarnos. Él quiere darnos una vida. Porque ya les tengo que decirlo por el Cristo. La podemos tomar. Amén. Ahora, yo quiero hablarles de este ejemplo. Esta parte de la Escritura se encuentra en el libro de Números. Números 20. Vamos a ir para allá. Ahora, ¿por qué Dios cada vez que quiere hacer algo con alguien, lo saca del lugar donde se encuentra y se lo lleva a otro lado? En la Biblia encontramos que cada vez que Dios iba a usar a un hombre, se lo llevó a una montaña, por ejemplo. Se lo llevó a un lugar a tratar con él. ¿Por qué no haría Dios? ¿Sabe por qué? Vean aquí. Porque Dios estaba tratando de sacarlo del lugar donde estaba para que vean las cosas desde otra perspectiva. ¿Cuántas veces yo me encuentro en Nueva York mismo aquí, en una situación donde digo, Dios mío, ¿cuándo va a cambiar esa situación? Y lo mejor que yo puedo hacer es salirme a veces unos días de Nueva York, irme a lo mejor a un hotelito, o tratar de irme a manejar para ver las cosas de qué? De otra perspectiva. Y para darme cuenta que hay algo más grande de lo que estoy pasando. ¿Cuándo se entiende lo que yo estoy diciendo? Es muy importante dejarle a Dios a sitios donde nos mejore la perspectiva. ¿De qué estoy hablando? Algunos de ustedes, mujeres, piensan, algunos de ustedes, señoritas, dicen, toda la vida voy a estar así. No. Hace un tiempo yo también fui adolescente, lleno de espinillas y todo el ramo. Cuando habías adolescente, las manos te pueden ir hasta acá largo. ¿Cuándo se entiende cuando estamos adolescentes como que estamos chuecos de todos lados? Sí, 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 estamos disparejos. ¿Que no se acuerdan de cuando era adolescente? ¿Sí o no? Y yo también cuando era adolescente pensé, oye, igual que así están disparejos, los brazos están creciendo más largos. Pero no, ya, sí creciendo, ya, me fui formando. Desgraciadamente nunca paré de crecer, ¿verdad? Y me fui a crecer. Pero no, de decirle que, un día usted no va a seguir así, un día Dios va a hacer usted una belleza. Pero ahí en, bueno, a algunos ya se les pasó el tiempo. Por más aménes se quieran hablar. ¿Ok? Número 20. ¿Ok? Número 20 dice aquí algo importante. Vamos a encontrar aquí, el número 20 es, la mentalidad de la prueba o el lugar de la prueba. Vamos a ver esto. Es una historia donde ya estos cuates habían pasado por muchas cosas en el desierto. Pero aquí vamos a ver el reciclo. Vamos a leer bastante, así que presta atención. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cádiz. ¿En qué? Fíjate tan interesante, dice aquí. Están en el desierto. ¿Cuántos saben que el desierto no es algo muy cómodo? Si no les dijeron a ustedes, ¡Eh! ¿Cuántos quieren ir a la isla de Puerto Rico? ¿O cuántos quieren irse a su tierra dominicana, a Punta Cana? ¿Cuántos quieren ir a Arizona, al desierto de allá de Arizona? ¿Verdad? No, ¿Quién es la ciudad? ¿Cuántos quieren ir al desierto? No, bácalo. O sea, nadie quiere ir por allá. Ahora, ellos están en el desierto, porque el desierto representa un lugar incómodo. Dice, algo muy interesante, primero, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a hablar de Moisés, recuerden. Moisés que está dirigiendo a esas personas. Y ahí, murió María. ¿Ahí muere quién? María. ¿Qué presta atención? ¿Quién? María. Ahora, dice que la sepultan. Y si usted no entiende la escritura, dice, pues a mí qué me importa que muera María. Sabrá rayos quién era María. ¿Verdad? María era quién, mis amados? La hermana de quién? De Moisés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Están confundidos. María es la hermana de Moisés. ¿Verdad? Dice, y aquí murió María. Dice, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua, había cosa ahí tan tremenda. Ahí fue sepultada. Entonces, número uno, Moisés está aliviando, póngalo. Muchas gracias, no vemos esto. No leemos nada así. Moisés se le acaba de morir a su hermana. La hermana que lo cuidó, recuerda mandar a beber, la que fue valiente para esconderlo, y luego, la que fue y lo salva, la que después va y lo anima, diciendo, tú eres un hombre de Dios. Ah, lo que tienes que hacer, la que canta cuando salen del mar, la que era, es una mujer de Dios, es una persona importantísima en la vida de Moisés, y ahora está muerta. ¿Ahora qué? Está muerta. ¿Cuántos creen que eso le ha de haber causado un gran dolor a Moisés? Si tú eres una persona que ama y muere, no importa que usted tenga la esperanza donde va, va a quedar un vacío, hay un dolor que solo lo puede llenar el Señor. Usted y yo lo sabemos. ¿Cómo tú sabes eso? Porque yo he perdido gente querida. Entonces, yo sé el dolor. Él está en un dolor. A mí es que interesante lo que dicen en el siglo II. Y porque no había agua para la congregación en un quielo. Problema número dos, ¿no hay qué? Que María se muere. ¿Y ahora en el pilón qué? No hay agua para acabar de amurrar. No hay agua. Oye, no hay agua en el desierto es un problema. ¿Sí o no? Mira lo que pasa aquí. Dice, no había agua. Dice, y se juntaron contra Moisés y Adón. Ay, luego, luego, ¿verdad? No hay agua y en vez de decir, a ver qué hacemos, qué hace la congregación. Ok, siempre quiere creer. ¿Dónde está el responsable? Hay que si se trata de culpar a alguien, no sirve el aire posicionado. A ver, ¿por qué? Perdón, me molaba. Hay que si hay que culpar se trata, ahí luego lo podemos apuntar. Ellos no se entibidaron. Y miren lo que dice. Ella conmigo dice, se juntaron contra Moisés y Adón y habló el pueblo contra Moisés y Adón diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¡Válgame! Imagínese, en otras palabras, está muerta su hermana, este cuantos está de luto, para que entiendan. Y esta gente tiene una necesidad de agua y le vale que Moisés esté de luto. ¿Cuántos saben que la gente, muchas veces allá afuera, a ellos no les va a importar que tú estés pasando por un buen tiempo o un mal tiempo? Tú eres un hijo de Dios, tú tienes que responder, tú tienes que darles agua, porque ellos allá afuera están muriéndose de sed y ellos demandan agua de tu corazón, agua de vida que Jesucristo te da a través del Espíritu Santo. Ellos no tienen cinismo, ellos así, ¡Hey! ¡Queremos agua! Y se empiezan a juntar y no solamente a ellos le dicen, me encantaría que vinieran más. ¡Mosés! ¡Hey! ¡Mosés! ¡No hay agua! ¿Verdad? Y se acabó el asunto, ¿Mosés hubiera empezado a hacer algo? ¡No! ¿Cuántos saben cuando somos negativos, no nada más venimos a reclamar que no hay agua, sino también empezamos a echar de nuestra cosecha? ¡Oh! Y así vinieron ellos, y empiezan a ser igual a leer como lo estaban realmente viviendo. ¿Se lo puedo leer? ¡Sí! Ok, miren lo que dicen. Y a ver, después encontramos y dicen, ¡Ojalá hubiéramos muertos! Allá percibimos nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto, ¿Mosés? ¿Para que muramos aquí con nuestras bestias? ¡Ay, Moisés! ¡Vámonos vamos! Y dice, ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No hay una puntera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún agua para... ¿Ustedes, qué cosa? Están quejándose. No hay una punta en agua, pero ya que hay chance de hablar, le saco todo mi corazón y le digo todo lo que traigo por él. ¿Sí o no? Es lo que están haciendo aquí, tan frustrados, ¿y ahora qué? Ahora hay que sacar todo. ¿Sí o no somos así todos, mis amados? ¡Oh, pártame a Dios! Yo soy así. ¿Cuándo somos así a veces? Se trata de quejar, ahora me quejo. Ahora lo tengo enfrente de mí, ahora lo he suelto. ¡Somos así! Y empezó a quejarse. Se empiezan a quejar. Nunca fueron esas cifras. Oigan, no sé. Y me ha sentido pésame con su hermano. ¡No, no queremos algo! ¡Tú me cajiste de allá! En vez de tener sensibilidad para con el líder. ¡No! Y así es el mundo. El mundo no va a poder esperar que tú tengas un día de descanso y que no, no, no. Ellos van a demandar de ti. Y en ese momento demandan de él. ¡Queremos algo! ¿Por qué no sacaste? Lo peor es que están quejándose. Se les había olvidado que estaban en Egipto. Y te empiezan a decir ¿Por qué no los dejaste allá en Egipto? ¡Ey! Se les olvidó bien rápido. En Egipto eran esclavos. ¿Sabe qué? Mejor ser libres en el desierto que esclavos en un buen lugar donde no puedes tener libertad. Yo prefiero ser libre. ¿Cómo se prefieren ser libre? Se les olvidó la razón del proceso en el que se juntaban. Perdieron de vista el propósito de Dios de estar pasando por lo que van. Escúchame. Hay un propósito de parte de Dios por lo que estás pasando el día de hoy. Hay un propósito de parte de Dios aunque no lo logres entender. Dios tiene un propósito. ¿Me está entendiendo? Pero ellos perdieron de vista, empezaron a quejarse, se olvidaron de Moisés y su luto, así que empezaron a quejarse ahí. ¡Cuidado, cuidado! Cuando andas demasiado escuchando a la gente que está quejándose. Porque tarde o temprano vas a empezar a ser bien. Igual. Yo no dejo que la gente que se queja se acerque a mí. porque es como lepra. Antes de que te des cuenta ya estás rascándote. ¿Qué me pasa? Como la chicha, ¿no? Hoy en día para que entiendan. ¿Sí o no? Que la gente lo visite y todo para dormir, ¿no? Porque la boca de chicha me la cama. Cuando se acuestra y nos dejo una chicha. ¿Así le llaman la chicha? ¿Cómo le llaman? Chichita burra así le llaman en mi país. Perdón, ahora es una mala palabra en el suyo. Pero, ¿cómo se llama? Vox. O sea, eso pues, pero si en español son con la chicha ¿verdad? Porque se pegan. ¿Verdad? Y sabe que cuidado cuando usted anda cerca demasiado de alguien negativo. Pero es que ni siquiera deben tener tiempo a desahogarse. Cuando la gente es que no me estoy desahogando. No, desahogate con el Señor que Él te escuche. Yo no soy tan espiritual como Dios. Todo lo sabe, ¿sabes? ¿Me senten bien? Difícilmente me mantengo animado. ¿Vos no saben de lo que estoy hablando? Difícilmente me mantengo enfocado todos los días de mi vida como para todavía pagar la máquina. No, no. No. Y aquí eso hace y Moisés los escucha. Aunque Moisés hace bien. Vamos a escuchar lo que está pasando aquí. Ahora ya aquí no solo esta gente está pasando por un proceso. Ya también el líder está pasando por un proceso. Todos ahí juntos están pasando un proceso de parte de Dios. Versículo 6 Cuando se terminan de quejar ahí y se fueron Moisés y Aramón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Bien hecho, Moisés. Bien hecho, Aramón. ¿Qué hicieron? No trataron de dar respuestas. Ellos no tenían respuestas. Ellos reconocieron nosotros no podemos darle agua a toda esta gente pero fue que buscaron a la fuente de agua viva que es Jesucristo. ¿Amén? Vinieron a buscarle a Dios vinieron a decir ¿qué hacemos? Fueron a buscarle a Dios se humillaron en sus rostros y dicen que cuando tenían esta actitud todavía buena escúcheme la gloria de Dios se apareció ¿qué? Sobre ellos. Las palabras Dios ve su corazón Dios llega en ese lugar ahora presta atención que ahora va a aprender algo tremendo y habló el Señor a Moisés diciendo ¿qué es lo que dice Dios? Toma la bala ¿qué le dice? Toma la bala Toma la bala Aramón y reúne a la congregación tú y a tu hermano y háblale a la peña la peña es una roca háblale otra traducción dice a la roca a vista de ellos y la roca te dará su agua y les sacarás aguas de la roca de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias bueno le damos un aplauso a Dios Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas vamos a Él Él nos da un plan tú quieres solución para tu vida te encuentras en un tiempo de proceso que no sabes qué hacer ve con Dios tu familia viene en este momento difícil tienes economía y tu hijo viene y dice mamá necesito dinero para la escuela y en vez de buscarte busca a Dios porque de Él es el dinero y el oro y la plata y Él va a proveer que si tú le buscas está en la mente mi amado le da un aplauso aplauso al ganador de todas las cosas Él es el proveedor amén pero si tiene un problema va en busca de Dios no le busquen en el lugar que no le van a dar una solución Dios les da el plan Moisés agarra tu vara y ve a la roca esta es la roca representando este pedazo de mozina aquí es la roca y se ve con tu vara pero ¿qué le dice Dios? háblale ¿qué le dijo? háblale ¿qué le dijo? háblale Moisés háblale bueno si aquí yo encuentro que a veces usted y yo queramos entender o no somos luz allá afuera y a veces buscamos a Dios y Dios nos da el plan pero no pasamos el tiempo suficiente no solo para que nos dé el plan sino para que nos cambie el corazón estas palabras muchos de ustedes buscan a Dios nada más para que les dé el plan de la vida pero no pasen el suficiente tiempo para que su corazón sea transformado en la presencia de Dios Moisés llegó y dijo tengo problemas yo tengo un corazón ahorita triste pero a esta gente le vale es lo que está pasando dice el Señor y a ver ¿qué yo hago? dale esto haz esto ok gracias se salió en vez de haberse quedado ahí le dijo gracias Señor pero tú contestas yo ya que estás aquí cámbiame el corazón quítame el dolor quítame el dolor tan profundo que traigo y el dolor que se me causó todavía que esta gente escúchame que esta gente cuando me debió haber amado me han exigido no sabe cuántos líderes yo he visto que dejan de ser líderes de la gente porque la gente los lleva no sabe cuántos porque vive su vida para darle a la gente y cuando menos se descuidan la gente se ingrata y viene ¿sabe qué? esos líderes que me han entendido es un principio que no viven para ser popular entre la gente yo le doy a Dios si usted me ama es un bono me quiere amar ya mejor los amamos entre los dos pero Dios no me llamó para que usted me ame Dios me llamó para guiarle a la tierra prometida si me ama bien si no allá usted acérdate de lo que estoy diciendo los problemas que hoy en día pastores viven más interesados en ser populares ante la gente que en el momento que ya no lo son ¡oh! ¡si le vi todo! yo no le di nada a usted yo todo se lo vi al Señor todo mi esfuerzo no se lo vi a usted no se lo vi al Señor cada día que yo me paré de la cama cuando sentí que mi izquierda no podía yo lo hice para el Señor ¿sí me está entendiendo? pero aquí Moisés no pasa tiempo debido se sale de la presencia de Dios tiene el plan va y mire lo que pasa esto es tremendo que diferente es predicar es una bendición lo que me da cuando lleguemos al cielo mis amados yo creo que lo que va a suceder es que van a hablar en ese mundo no, no, no no le digan a la iglesia americana que yo que yo ministro pero es que es así porque yo un día escuché que estaba a una persona de Francia estaba hablando con un bote americano y el de francés le decía lo vi al cielo mira en el cielo vamos a hablar lo vi al cielo yo vi farla en el cielo voy a farla parla parla francés el otro dice no no we're gonna speak english in the panics and then oh here's jesus jesus empezó a pasar por ahí también diciendo que van a hablar en inglés aquí está jesus y jesus llega y dice hey como está qué pasó por qué se bebejan les llevaba hablando español así que yo que en el cielo se va a hablar en el cielo no hay nada ahora que usted no lo puede decir en un día de conexión pero dice aquí dios llega les da el plan sacarás agua para ellos y para sus animales versículo 9 entonces llego entonces entonces y entonces entonces moises tomó la vara de delante del señor como el le mandó llego y hasta ahí todo va bien todo va bien y se tomó la vara como el le mandó y reunieron moise y agarró la congregación delante de la piedra esa es la piedra aquí a mi derecho y le dijo miren lo que dice moises moises le dice venga a beberle las aguas eso es lo que dice moises no 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 fíjense eso fue lo que debió haber hecho moises pero moises tenía amargura en su corazón porque en el proceso cuando el pueblo debió haber animado le importó un grado su luto y le entró amargura a su corazón cuidar no te amarguen el proceso es para hacerte mejor mejor escúcheme para hacerte mejor no para amargarte un buen café ante un buen grano de café ante un buen calor y el agua saca un buen café ¿no es así? pero si no se aprovecha bien ese café inmediatamente ese café se vuelve ¿qué? amaro dice que Moisés reunió al pueblo y le dijo delante de la piedra oigan ahora bola de rebeldes buenos para nada hay lo que está diciendo yo no estoy leyendo ahí está me vean ahora rebeldes le echó de su cosecha ¿qué es lo que dijo que le dijera rebeldes? ya se le está pasando aquí a Moisés y lo que le dice le dice rebeldes bola de rebeldes os hemos de hacer salir agua de esta peña o sea que aquí está Moisés en su carne dejó que sus emociones lo controlaran y les dijo bola de rebeldes ¿hasta cuándo voy a estar sacando agua de la peña? el casco es que nunca lo ve de car el top ¿qué hizo? le pegó a la peña le pegan una vez no sale agua que sale le pegan una segunda vez y empieza a salir el pilavo y todo el mundo aplaudiendo y dice aleluya salió un día buen aplauso a Dios que tremendo agua por un milagro y la gente empezó a tomar agua aleluya y ya Moisés cuando ve que la gente empieza a tomar se calma los ángulos de la gente mismo Moisés agarra agüita se empieza a echar ahí se empieza a echar cuando hay mucho calor de esa agüita y está sentiendo nieve agarra agüita es más se empieza a bañarse por todo lado y se empieza a calmar bueno Dios es un día difícil pero creo que salimos adelante Moisés bueno señor terminamos el día Moisés ¿qué pasó? leímos agua ¿no se trataba del milagro? no a Dios no le importa tanto los milagros como la obediencia y por favor escuchen porque eso es para la persona que está delante de los milagro de los milagro entonces entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y le dio y le dio a la congregación y le dio a la congregación de sus bestias aleluya no versículo 12 y el señor dijo a Moisés y a Arón por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meterás no meterás esta congregación en la tierra que les he dado no entrarás en la promesa que un día yo te di hoy te he quitado el privilegio ¿por qué? porque le tenía que hablar yo digo ¿qué? háblale no pégale háblale pero él en su soberbia en su amargura en su situación difícil se frustra y le pega la roca que representaba a Jesucristo la roca que el agua viva la roca que el agua para vivir eterno dicen no vas no vas a entrar eso queda claro mi amado hasta parece los que estudian mucho la Biblia llegan a una de las conclusiones que aquí si no conoces a Dios como tu señor y salvador encuentran que este pasaje es un pasaje que muestra que Dios es un Dios injusto 40 años en el desierto preparando va en la universidad 40 años ya en el desierto me está escuchando 80 años después no vas a entrar wow a menos de no ser líder no entiende ustedes eso me va he dado 80 años de mi vida para una causa y yo dice y no vas a entrar porque te dije que hablaras y no que golpeares sencillo te di el plan te dije así lo vas a hacer pero tú en tu manera lo hiciste así y por eso muchos de ustedes no están recibiendo la bendición de parte de Dios porque Dios dice algo así pero tú vas y lo haces a tu manera ¿por qué Dios no me bendice? más claro que lo puedo decir en tu proceso rumbo a la bendición haces las cosas a tu manera en una manera de Dios Dios te habla a tu corazón ¿por qué mis hijos? ¿por qué? porque lo sigue haciendo a su manera y como ve el milagro escúcheme Dios es un misericordio del milagro usted se deja llamar pensando pues Dios me hizo el milagro Dios va a dar el milagro porque Dios habla a su pueblo pero eso no va a cambiar el hecho si Dios me ha hecho milagros y lo va a seguir haciendo porque va a borrar su nombre pero eso no quiere decir que está contento contigo y conmigo gente relaciona Dios me anda después del nivel de milagros que Él me da y es una equivocación Dios ahí hizo un milagro pero Dios le dijo no más yo encuentro que hasta parece como que es un poco injusto yo como líder digo Señor porque a veces como líder como que me quiero justificar es que mi hermana se acaba de morir es que estoy en medio del desierto esta gente es negativa oye Dios como decimos en inglés give me a break no yo di claras instrucciones y a mayor liderazgo mayor responsabilidad usted dice oh que bueno que no soy líder usted es líder de todas las almas que están allá afuera que andan buscando agua viva que tipo de agua está saliendo de ti viva o mal pues claro le golpea en vez de hablarle plácatelas plácatelas sale el agua y todos nos dejamos llevar por las aguas que salieron eh eh victoria la victoria mía eh eh victoria salieron aguas eso trataba todo a Dios no le importaba el alma a Dios no le importaba la actitud del corazón de Moisés es que no se deje llevar por el milagro escúcheme Dios está más interesado en su obediencia en el proceso que en el milagro que Dios pueda hacer en el proceso por eso muchas veces no llega la bendición y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y ve milagros y se deja llevar pensando ah ya llegué no me ha llegado está lejísimo todavía de la tierra donde fluye la bendición continua ya llegué no me ha llegado le déjenme la desengañe usted nunca llegó usted nunca ha pisado ni siquiera acerca de él pues sigue haciendo las cosas sumar este año Dios quiere obediencia de nosotros no parcial completa completa y si lo hacemos Dios nos va a llevar a un nivel y a un lugar que jamás nos habíamos imaginado amén si no un aplauso es el adiós miren mis amados yo me acuerdo mucho de una historia que me pasó a mi con esto yo voy a terminar que lindo ya me culpable el corazón también una historia que me sucedió cuando yo era joven era recién convertido no tenía ni siquiera un año de convertido y nuestro líder de jóvenes hizo un viaje a los ángeles y en este viaje íbamos en Texas íbamos hacia los ángeles íbamos a ir íbamos a ir a un lugar a un grande convención en las últimas convenciones de Benigin así que había miles y miles de personas íbamos a estar ahí varios días y al final de los días íbamos a ir a las playas íbamos a ir a Disney pero de los primeros días yo me di cuenta que nada más nos viene en la mañana y en las noches así que yo me di cuenta que no pues aquí nadie se da cuenta que pasó durante el día y un amigo que andaba ya grande que era grande estaba ahí protegiendo a una dama me dice oye no quiero andar solo porque no vas con nosotros a Disney y yo digo no lo van a regañar éramos jóvenes no vamos no lo van a regañar un jovencito yo chiquillo ahí de unos 16 años de edad no 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 me van a regañar y dice vamos yo te lo pago usted va a dar cuenta y dijo sí es cierto no se van a dar cuenta ¿verdad? así que si no se van a dar cuenta lo que no saben no le hace nadie le va a doler y que me voy a Disney que ahí ando yo feliz todos los demás están adentro de conferencias todo el día y yo estoy en Disneyland yo y Mickey ese es mi Mickey ¿verdad? no mando fotos ¿verdad? vayando en los juegos y todo y de repente nos encontramos a otros del que iban con nosotros pero por allá iban yo dije ay me siento tan mal aquí andan otros ¿verdad? nada que los que me vieron le contaron al líder bueno yo no sabía de eso y al día siguiente íbamos a ir a la playa no íbamos a ir a las conferencias pero íbamos a ir a la playa y me acuerdo mucho estando ahí ya salí ahí con mi salí con mi short ¿verdad? y salí con mis chancletas ¿verdad? y voy caminando y ya todos están en un camión todos arriba de un camión escolar y llevo mi toallita ¿verdad? yo voy ahí ¡hey! y va tarde ya todos están arriba no sé por qué se me había hecho tarde ese día pero ¡hey! ¡hey! ¡esperenme! ¡voy! ¡voy! y mientras estoy ahí llegando se baja que era de jóvenes que fue mi pastor ya ha sido mi pastor por muchos años se baja y ahí cuando se baja me dice ¡hey Tony! y yo digo ¡hey! ¡hey! ¡Marcos! ¡vámonos a la playa! y dice ¡ah! ¡tú no vas a ir hoy! y digo ¿por qué? y dice ¡ahyer tú andabas en Disney! ¿verdad? ¿no? ¿Disney? dice ¡ahyer te fuiste a Disney! ¿verdad? ¿Disney? ¿tú? ¿cómo? 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 me enteré que ayer andabas en Disneylandia ¿no? ¿sí? ¿sí? sí, sí, sí ¿sí? bueno tú ya ahorita ya disfrutaste así que hoy te vas a quedar a escuchar todas las conferencias y me vas a hacer un reporte de cada una de ellas si no mañana tú no vas a ir con nosotros también y me dijeron ¿yo pa' qué? pa' ir a la playa pero no me importa tú desobedeciste y me dice ¿te vas a quedar? y yo pues ¡ah! 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 voy a ir y voy a ir de la iglesia Marcos quise empezar a manipular porque saben que hasta ese punto yo manipulé a todo el mundo de mi vida a mi familia a mi madre a todas las personas las manipulé nomás 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 así le hacen igualitos nomás 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 hoy vas a aprender obediencia y me pegó uno y yo salí ahí y yo me fui a llorar y a pedirle perdón a Dios yo pude agarrar esa experiencia y llegar a que esa experiencia de no dejarme ir me amargar pero gloria a Dios que yo dejé que ese proceso me ayudara el proceso es para ayudarte todavía para terminar la historia yo estoy ahí y dice bueno nos vemos adiós y se sube y todos mis amigos en bola de adolescentes están en el camión y ya se empieza a arrancar el camión y le dicen adiós bye bye mi cara se ríe así yo y ahí estoy llorando pero sabe que algo muy interesante el amigo con el que fui escuchen eso es bien profundo a ese día él se amargó con no es justo que ya tenía mucho tiempo en el Señor que nos hagan hecho eso hoy en día ya no somos hijos de Dios yo era nuevo no sabía mucho pero me llena mi corazón que le dije Dios te lo amó que le doy gracias a Dios por tener un líder que no iba a permitir que lo amó de unos pantalones y dijo no vas voy a ir a la iglesia tú no te subes a mi cama y sabe que ese día yo aprendí lo que significaba obediencia y gracias a Dios bendigo ese día comprendí que yo no podía hacer lo que se me diera ni regalaba entre yo más aprender a agradecer más confianza Dios comprende Moisés no entró a la tierra prometida pero también Moisés arregló su corazón con Dios porque dice que al final de sus días ni siquiera pudieron encontrar su cuerpo muchos creemos que fue transfibrilado fue llevado con el Señor sin la palabra correcta porque él amaba a Dios pero la realidad es con él él solo vio de lejos la tierra prometida no veas de lejos tus bendiciones como pastor deja que el proceso te mature no te salgas del proceso antes de tiempo deja que el proceso te haga una otra persona y no una persona amada amén el proceso no es para que apuntarte y destruirte es para amanearte fortalecerte y dirigirte hacia la tierra prometida que Dios ha prometido para ti y para tu familia amén para eso es yo quiero que se ponga de pie que levante sus manos diga Señor Jesús Padre en este momento Señor venimos delante de ti Padre para pedirte perdón Señor Señor dígale Padre 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 Gracias.